Y para la raza que les encanta zapatear, quieren levantar polvo, dígame compadre, dígame ¿Sí? ¿Guapango? ¿A poco si les gusta bailar guapango aquí? A huevo, ¿verdad que sí? Andrés, pues a toda la raza bonita que nos acompaña por aquí en esta noche, compadre Ritmo de guapango para todos ustedes, para toda la raza bonita que nos acompaña Se llama Caguar de Oro, dice Zapatele bonito señores, vamos a levantar polvo Tía madre, que se vea bien machín este rollo de esta noche Esta boda, esta bonita fiesta Y arriba los novios, dice ¡Gracias! Zapatele bonito ¡Eso! ¡Gracias! 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 Zapatele bonito ¡Gracias! 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 Zapatele bonito ¡Eso es! ¡Sol! 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 Quedó por ahí el ritmo de Guapango para todos ustedes, a la raza bonita que nos acompaña. ¡Qué rico, qué rico, qué bonito! Que bonito baila, claro que sí Continuamos con más y más música, dígame, ahora sí con Pedro Saludos para Mesquitita Carmona, compadre, claro que sí, el saludito cordial Continuamos con más y más música, dígame Ándale pues, ahorita viene por ahí su canción, claro que sí Saludos para la familia Caramillo Martínez, Martínez esta noche A la raza de Dallas, Texas, claro que sí A las familias que nos acompañan por allá desde Dallas, Texas, bienvenidos, claro que sí Continuamos con más y más música para todos ustedes, a toda la raza bonita Que nos acompañan señores, raza de Coahuila esta noche Por ahí de las grabaciones de pescadores, compadre, dígame Ahorita viene, a huevo que sí, claro Señor por ahí de las grabaciones, sin pelos en la lengua Perdí la cuenta de las cervezas que llevo Tanto borrache que traigo en mi pensamiento No sé qué hacer para olvidarme de tus besos Ya bien entrado, me dan ganas de tu cuerpo Desde tu odio sin vida no tiene sentido Gracias a ti el alcohol es mi mejor amigo Si me lo sé en la lengua, vengo a reclamarte Porque demonios hay desgracia de tu parte Cuando lo único que hice fue amarte Solo me dices que soy yo, punto y aparte Sin menos en la lengua yo vine a decirte Que yo te extraño mucho desde que te fuiste Y que te amaré, te amo y te amaré Y cuando duerma voy a soñar que soy él Y esto es pescador Luego la idea de llevarte serenata Aunque no sea bienvenido en tu casa Me importa poco si se enteran tus vecinos Pues mi negocio es directamente contigo Discúlpame si con mis cosas yo te odio Pero te traigo mucho coraje y mucho odio Si me lo sé en la lengua, vengo a reclamarte Porque demonios hay desgracia de tu parte Cuando lo único que hice fue amarte Solo me dices que soy yo, punto y aparte Sin menos en la lengua yo vine a decirte Que yo te extraño mucho desde que te fuiste Y que te amaré, te amo y te amaré Que cuando duerma voy a soñar que soy él ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí con mucho cariño para todos ustedes! ¡A toda la raza bonita! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡Continuamos con más y más música! ¡La raza de Coahuila esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Ánimo! ¡Vamos por ahí conmigo! ¡Hasta de Nuevo León! ¡El saludo, compadre! ¡Ándale pues a todas las razas por ahí De la zona tamalera esta noche! ¡Continuamos con más y más saluditos compañeros! ¡A toda la raza esta noche que nos acompañe! ¡Claro que sí! ¡Gracias por hacerlo! ¡A la parejita de esta noche! ¡Gracias por invitarnos a ser partícipes De esta bonita fiesta esta noche! ¡Contentísimos de la vida de estar por aquí Pescadores del Río Conchos! ¡Esta noche para todos ustedes! ¡Raza que nos acompañe, compadre! ¡Arritmo de cumbia por ahí que están solicitando esta noche! ¡Tenemos también por ahí más saluditos para la raza bonita que nos acompañe! ¡Ánimo! ¡Para la raza de Villa de Arista el saludo! ¡Están presentes! ¡Bienvenidos a todos ustedes! ¡Con mucho, mucho respeto el saludo! ¡A toda la gente que radica en esta bella región! ¡Y por supuesto! ¡Todos los puntos y conversiones! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Bienvenidos! A ver pues, grabaciones de Pescadores se llama ¡El Besito! ¡El Besito! ¡El Besito que me diste! ¡Qué bonito besas mi alma! ¡Qué bonito besas tú, si despierto en la mañana! ¡Dame la miel de tu boca! ¡Dame la miel de tus rosas! ¡Quiero ser dueño y señor de esas tan hermosas cosas! ¡Tu mirada es el llamado! ¡Qué bonito besas tú, si despierto en la mañana! ¡Qué bonito besas tú, si despierto en la mañana! ¡No sé si podré vivir sin la luz de tu mirada! ¡A ver la miel de tu boca! ¡A ver la miel de tus rosas! ¡A ver la miel de tus rosas! Y el besito que me diste ¡Qué bonito besas mi alma! ¡Qué bonito besas tú si despierto en la mañana! ¡Dame la miel de tu boca! ¡Dame la miel de tus rosas! ¡Quiero ser dueño y señor de esas tan hermosas cosas! ¡Al ritmo de Julia para todos ustedes! ¡Con gusto! ¡Complacidos con eso que fue el besito que me diste para toda la raza! Cumbiamberos, cumbiamberas, bienvenidos a todos ustedes que están bailando, por supuesto Los que siguen pidiendo sus canciones, ahorita viene la canción de Acurrucar Con mucho gusto para los novios, por supuesto, Silvino y Elena Esta canción para ustedes, con mucho gusto, vamos a enviarles otra de las que están solicitando Para que la canten con nosotros Y pa' la familia Salazar, dale va, abuelo Y atáquele bonito, mijo, acuérdese nomás, abuelo Y para el maestro Isidro Gallegos, oiga Y para toda la raza de San Luis, Zacatecas y Uruguay Y agárrela de cartoncito, mi conde Ay, no, que no se dejaba Y pítele bonito, mis ames Que se acuerden Y échale bonito, mis caballitos, hombre Y sáquele polvadera, primo Y ahí le va pa' mi tío Baldo Oiga, tío, ¿tienes huevos de plomo? Tiene huevos de plomo, así fue tu chino Húyale, húyale, porque nos vamos ¿Se acabó?